La zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe está entre los últimos lugares en competitividad en sistema de derecho debido a la percepción de inseguridad entre sus habitantes y las tasas de secuestros, homicidios, robo a vehículos y en general delitos del fuero común. La urbe zacatecana destacó en el Índice de Competitividad Urbana 2022 en comparación con 2021 cuando quedó en la misma posición, pese a que se tuvo una calificación global media-alta ubicándose en el sitio número 9 entre las 20 ciudades de 250.000 a 500.000 habitantes. De entre los aspectos valorados, la inseguridad es un problema que afecta directamente a la competitividad, advirtieron Jesús Carrillo e Iván Yamazari, directores de Economía Sostenible y de Índices del Instituto Mexicano para la Competitividad. Expusieron que esto incide en que las ciudades generen, atraigan y retengan talento e inversión para ofrecer mejores oportunidades de crecimiento para sus habitantes. El sistema de derecho confiable y objetivo en Zacatecas ocupa el lugar número 19 entre las 20 ciudades de tamaño de 250.000 a 500.000 habitantes por ciudad, solo por arriba de Obregón, Sonora. En percepción de inseguridad, resaltó que más de la mitad de la población afirmó sentirse segura en el 80% de un total de 66 ciudades del país, de todos los tamaños que fueron analizadas. Los Cabos están en primer lugar en ese índice, mientras que Zacatecas y Guadalupe ocupan el último lugar, pues solo uno de cada 10 habitantes, en promedio, respondió percibir seguridad. La zona metropolitana también destacó como una de las mayores, con las mayores tasas de secuestros por cada 100.000 personas, después de Toluca y Reynosa. Además, en homicidio se tuvo uno de los peores desempeños en comparación con otras urbes de México, al alcanzar 72.8 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia delictiva que corresponde a los delitos del fuero común en general, se colocó en el lugar 54 de 66, con énfasis en robo de vehículos, que es de 3.4 unidades por cada 100.000 registradas. Para Zacatecas y Guadalupe se escondieron los semáforos rojos y guindas, debido a que los desempeños bajos y muy bajos en indicadores relacionados con seguridad. En otros aspectos revisados por el IMCO, también hubo una alerta roja para la zona metropolitana por el decremento de la productividad total de los factores en innovación de los sectores económicos, indicador en el que se ubicó en el sitio 64 de 66. De igual manera, en aprovechamiento de las relaciones internacionales, se señaló una ocupación hotelera menor de 30.4% de la que oferta el total de la urbe zacatecana. Otro semáforo rojo fue por agresiones a periodistas. Por subíndices, las posiciones más bajas para Zacatecas y Guadalupe, entre las 20 ciudades de 250.000 a 500.000 habitantes, fueron gobiernos eficientes y eficaces, economía estable e innovación en los sectores económicos. En contraste, se tuvo un buen desempeño en los primeros lugares en sociedad incluyente, preparada y sana, manejo sustentable del medio ambiente y sectores precursores de la clase mundial, como hogares con computadora e internet y presupuesto para transportes no motorizados. Asimismo, la zona metropolitana se ubicó entre las cinco mejores con resultados del sistema político, aunque con la calificación por percepción de corrupción fue de media baja y mercado de factores se refiere a las condiciones de trabajo. Para Informativo NTR, Claudio Montes de Oca.